qué pasó muchachos estamos en el turno 125 y vamos a ver qué weas podemos hacer este tiene tres cargas y yo creo que vamos a traernoslo para desarrollar trawson aquí podemos poner un barco y acá granjas para el tema del para el tema del del alojamiento entonces vámonos para acá vámonos a trawson y aquí tenemos un comerciante que tenemos rutas comerciales a muscat a muscat vamos a agarrar a dana muscat porque trawson está un poquito más acá arriba más difícil de defender entonces vamos a transferir este comerciante a habana para hacer a dana muscat y este tiene tres cargas y fíjense que tenemos a magnus aquí no sé por qué pusimos que no agarre comida ahí está ya a ver con eso tenemos dos cargas y vamos a hacer esta mina de acá y quitar este maíz al de acá y con este tenemos tres a ver tenemos que ir planeando una cosa una cosa que me estoy dando cuenta ahorita es que aquí tengo una zona industrial y la cuenca del rur esta es muy importante porque te da más 20 de producción y más 1 de producción a las minas y aquí tenemos muchas minas pero ésta solamente se puede poner al lado una zona industrial con una fábrica y que esté al lado de un río entonces prácticamente esta es la única zona industrial que tenga un lado de un río y si fuera así entonces esta ciudad sería la que tendría que quedarse con magnus y la integración vertical entonces en este caso ya no cambiaremos a magnus para acá y yo creo que voy a guardar estos bosques para en caso de que sea necesario utilizarlos para para one shotear la cuenca del rur posiblemente me convendría hasta comprar esta casilla para tener también estos bosques déjenme ver qué casillas son las que está va a ganar esta casilla bueno aquí vamos a hacer una armería y acá vamos a entrar por aquí me gustaría venir a revisar que no haya galeras bárbaras por aquí del puesto bárbaro que estaba para que no me vayan a saquear mis comerciantes y acá tenemos costa océanos se acabó y entonces con este amigo vamos a venir entonces a desarrollar algo por acá vamos a poner este aserradero y probablemente también esta mina y yo creo que eso vamos a hacer entonces vamos para acá aquí seguimos avanzando para llegar acá a la jor y bueno creo que es todo por este turno nos vemos en el que sigue